Me gusta como tu mueves tu cuerpo, me gusta tu manera de bailar, se prende el party, esto que se viene que te va a poner a gozar. Pégale, 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 pégale. Pégale como yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar, quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar. Pégale con to, 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 to. Pégale con to, 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 to. Pégale con to, 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 to. Todo el mundo se encuentra bailando, neneando la pedra, la chapa, brillando, pegando a tiempo este seguido en el mando, y entre sus vedas gritando y soplando. Pégale con Toto, 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 Toto. Pégale, pégale, pégale con Toto, pégale, pégale con Toto. Yo quiero pégame contigo, contigo yo quiero bailar, quiero que prepare tu cuerpo, que aquí se vino a pegar. Pégale con Toto, 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 pégale con Toto, Toto, pégale con Toto, pégale con Toto, seguimos pegando hasta no me sé, con este vacile que quita el estrés. Vete a tu pelo y ponte a movea, llegamos pa'laste, vuelve pa'l. Pégale con Toto, 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 tó, 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 tó. ¡Gracias!